Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, y la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad. Salamu alaikum, hermanos y hermanas, hola a todos. Espero que todos estén bien, insha'Allah. Todavía estamos hablando sobre el fin del mundo. ¿Cuánto le falta? وَمَعْ يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّعَةَ قَارِيبٍ No le falta mucho a esta vida, a este mundo. Y espero que estéis preparados. Vendrá un día, nos pondremos de pie ante el Señor de los mundos. Este es el octavo vídeo. Si no has visto los vídeos anteriores, aquí tienes el link para ver esos vídeos. Y tienes los subtítulos en más de 50 lenguas. Y ahora, ¿qué va a pasar? Dios va a hablar con un profeta. ¿Qué profeta? El profeta Jesús que la paz esté con él. Vamos a escuchar qué es lo que le da Dios a Jesús. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ أَأَنْتَ قُلْتَ لِنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهُ ¿Has dicho a la gente que te adoran a ti y a tu madre conmigo? Y Jesús dirá Mira cómo Jesús habla con Dios. Si he dicho algo, lo sabrás. Le dirá Y Jesús, ¿qué decían a la gente? إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ¿El qué? أَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ Adorar a vuestro Dios, a vuestro Señor. Y mi Señor. وَكُمْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Escucha ahora estas palabras que va a decir Jesús. إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ إِنْ اللَّهُ أَكْبَرْ Así eran todos los profesas con la gente. Eran misericordiosos. ¿Ha dicho? وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ Si les perdonas. ¿Y cómo les va a perdonar Dios? Y Dios ha dicho en otro versículo. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيُّ شَهِرَكَابِهُ He encontrado una respuesta al imam Shaqiti. ¿Ha dicho que Dios cuando ha dicho que Dios no perdona al que hace idolatría? ¿No ha dicho que nunca le va a perdonar? ¿No ves que Jesús en día del juicio le dirá al Señor وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ Y Allah le responderá قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم Y los sinceros en este mundo aunque digan la verdad les dicen que sois menterosos es mentira pero el día del juicio solo hablarán los sinceros ¿Y qué va a pasar gente? Escucha bien por favor concentraos bien van a traer al infierno وَجِيْئَ يَوْمَئِذٍ بِيْجَهَنَّمِ Muchas personas van a recordar de todo lo que han hecho en esta vida pero no les va a servir para nada ¿verdad? يَوْمَئِذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانِ وَأَنَّالَهُ الزِّكْرًا y que dirá يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ Siempre os animo para que hagáis obras buenas antes de arrepentirse mucha gente pierde su tiempo en nada trabaja para otra vida antes que venga este día y te vas a arrepentir pero no te va a servir para nada ¿sabes que habrá gente en el día de juicio? van a morder las manos esto nos pasa a nosotros cuando hacemos algo y nos arrepentimos hacemos ¿por qué lo he hecho? ¿por qué no querían hacerlo? ¿sí? pues el día de juicio escuchad وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ¿qué dirá? يَقُولُ يَا لَيْتَنِ تَحَدُّ مَعَ الْرَسُولِ سَبِيلًا ¿por qué no has seguido a los mensajeros de Allah? ¿acaso qué es lo que te enseñan? ¿te enseñan a robar? ¿a mentir? ¿a engañar a la gente? ¿o te enseñan que ayudes a los demás que seas paciente que seas justo que seas bueno? no tienes cerebro no tienes cabeza no tienes la mente para pensar un poco para reflexionar un poco estas personas dirán escuchabas a esas personas que han dejado en el Islam que han dejado en la religión y te empiezan a hacer las dudas ellos no tienen fe y te quieren quitar la fe y te ha llegado la palabra de Allah hacías ramadán vas a rezar taraweeh en la mezquita escuchas el corán pero estas personas te hacían dudas en la palabra de Allah que raro que pena ¿has visto el engaño el engaño del diablo satanás siguiendo a estas personas estas personas tienen dudas y te quieren hacer dudas de ti también estas personas no creen en Dios no saben por qué están en esta vida no saben primero que empiecen ellos a encontrar respuestas a sus preguntas y luego hablaron contigo si ellos tienen dudas ¿por qué te hacen dudas? eso es porque no tienen fe ¿y qué esperas de ellos? te da un poco la cabeza los amigos yo creo que tienen muchos amigos ¿verdad? todos vais a ser enemigos el día de juicio excepto buscalos busca a la buena gente busca a los que son pacientes busca a los que hacen el coro de Allah y tener paciencia con ellos muy raro cuando encontras a una persona le mandas vídeos sobre el islam los versículos del corán en Whatsapp y luego te dicen no quiero nada no quiero saber nada subhanallah tener paciencia no te pases de esta gente quédate con ellos animales apóyales apoya a los que llaman a la palabra de Allah y no obedeces a esas personas que están lejos del camino de Allah gente el día del juicio todos escaparán de ti nadie quiere saber nada de ti esto está pasando a mucha gente aquí y lo estáis viendo con vuestros ojos te imaginas el día del juicio es un día muy fuerte un día muy largo 50.000 años vas a tu hermano y lo vas a reconocer hermano por favor ayúdame necesito un un punto para que yo para que yo pueda entrar al paraíso por favor esto lo hacemos aquí por favor necesito dinero necesito trabajo ayúdame por favor aquí sí el día del juicio vas a buscar a tu hermano y lo vas a encontrar y sabes que te va a decir nefsi 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 mi alma mi alma mi alma lo siento sí sí eres mi hermano y eras bueno conmigo pero ahora no puedo ayudarte no tiene nada yo también necesito puntos yo también quiero ir al paraíso yo no quiero infierno yo también necesito estos puntos y va a buscar a su madre mamá por favor oh illá por favor mamá el abuelo contigo mamá necesito la hasanet puntos para que yo pueda entrar al paraíso y tu madre te dirá lo siento hijo mío nefsi nefsi mi alma mi alma yo también necesito puntos hijo mío llevas a tu padre oh papá por favor necesito un punto necesito el hasanet tu padre te dirá lo siento hijo mío no puedo ayudarte en nada mi alma mi alma empiezas a buscar a tus amigos uno en uno ayudarme por favor y todos te dirán lo sentimos no podemos ayudarte en nada y vas a buscar a tu mujer y vas a buscar a tu marido por favor cariño necesito el hasanet te dirá perdóname cariño no puedo ayudarte escucha la palabra escucha la palabra de Allah un mensajero de Allah hombres y mujeres sin ropa que bruja así eran nuestras abuelas nuestras madres nuestros abuelos nuestros padres pero todo ha cambiado si vais a preguntar en las escuelas aquí en Europa solo hace 40 años los niños aparten y las niñas aparten el día de juicio hombres y mujeres sin ropa que bruja el profeta Mohammed le dice a Aisha no vas a pensar en eso te va vas a poder admirar en eso no 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 te vas a preocupar por ti a donde vas al paraíso o al infierno Dios ya mandó a profetas a gente hablaron con nosotros el que rechazaba la palabra de Allah ¿sabéis que iba a decir el día de juicio? ojalá si yo fuera tierra para que hoy no esté en esta situación muy fuerte Dios va a resucitar a los animales a los insectos a los pájaros a los peces algunos sabios han dicho que estos animales volverán tierra pero no lo ponían ni en el corán ni en zona del profeta Mohammed solo lo han dicho ellos esto lo que han entendido de este versículo por eso el que rechazaba la palabra de Allah dirá ojalá se fuera tierra ojalá se fuera un perro y hoy en día me volveré tierra para que no va al infierno seguimos gente me gustaría que concentréis muy bien en estos versículos Dios nos va a preguntar a todos y también les va a preguntar a los profetas y los mensajeros todos vamos a volver hacia él el que nos va a juzgar es él menos mal de normal Dios te va a preguntar por estos ojos te ha dado todo y ahora entramos en el juicio que fuerte muy fuerte a mí me da mucho miedo me tiemblan el corazón las piernas la primera pregunta el día de juicio es asesinatos ¿por qué lo has matado? ¿por qué le has quitado la vida? que se prepare esta es la primera pregunta en el día de juicio ¿qué van a decir esos reyes que han matado a su pueblo? ¿qué? ¿qué van a decir? lo que he escuchado lo que he visto en los vídeos lo que he leído oye menos mal que no hemos matado a nadie que se preparen ¿eh? ¿cuántas personas morieron por ejemplo en la primera guerra mundial? ¿y en la segunda guerra mundial? ¿y en las guerras? ¿y en la corona y esas cosas? ¿cuántas? ¿cuántos hombres mataron a sus esposas? ¿y cuántos hombres mataron a otra gente por dinero? que se prepare el día del juicio cuando era pequeño siete años todavía lo tengo entre mis ojos en Marruecos y mi pueblo salieron con una persona que murió para que lo lleve al cimetero y salió una mujer de una casa ¿sabes qué decía? le decía así mi hijo te está esperando mi hijo te está esperando oye no puedo olvidar olvidar esto mi hijo te está esperando muchos injustos muchos corruptos seguramente seguramente que hayas escuchado un poco de la injusticia que hay en este mundo la corrupción que hay en este mundo yo creo yo creo que hemos escuchado hemos visto un 0,1% de la injusticia se va a saber se va a saber toda la injusticia que hay en este mundo yo creo que no podemos comer sobre todo los que tienen un poco de misicordia en los corazones y que van a decir estos señoristas matando a los niños en Palestina yo la verdad no puedo ver esos vídeos no, no tengo corazón no puedo no, no puedo que se prepare el día de juicio un día muy largo un día muy fuerte 50.000 años la primera pregunta ¿por qué has quitado la vida? ¿por qué? tenemos otro hadith del profeta Mohammed ha dicho ¿sabes quién es el muflis? han dicho el muflis el que no tiene dinero no trabaja decimos nosotros el profeta Mohammed ha dicho no no, eso no es el muflis el que venga el día de juicio con sus oraciones con su ayuno con peregración ha dado caridad pero hablaba más de esa persona criticó a esa persona insultó a esa persona ha pegado a esa persona ha robado a esa persona ha hecho brujería a esa chica y así y vendan todas esas personas juicio aquí si has robado has hecho muchas cosas te iban te van a dar 120 años de cárcel o vas a pagar muchas multas o las dos el día de juicio vendrás ¿qué te piensas? quizás estás detrás de pantalla empiezas a insultar a la gente te criticando no, no, no el día de juicio te pondrás de pie ven aquí ven aquí a mí me insultabas ¿qué te he hecho? ¿te he hecho algo? ¿por qué has insultado a mi madre? ¿mi madre te ha hecho algo? ponte ahí aquí no hay a risa de mi monaista aquí pon de pie todo lo que has hecho lo pagarás y empiezas a pagarles ¿con qué? con los puntos si tienes tienes ya caridad rezo ramadán escuchada algunos se piensan que Dios no nos ve o Dios no sé qué les pasa a esta gente que os pondré de pie el día de juicio y le empezáis a pagar a estas personas ha sido injusto con ellos le has robado por ejemplo la casa o la tierra en Marruecos ¿qué te piensas? ¿que Dios no no te ve o qué? vas a pagar ¿sabes? has hecho sufrir a tu mujer lo vas a pagar ¿has hecho sufrir a tus padres? haz de pie ¿tabas a ver? volvemos al camino de Allah o vas a ser del primer grupo los creyentes los que siguen el camino de Allah o vas a ser el segundo al infierno con la cabeza ¿y otros tres? no lo sé Dios no ha dicho nada pero por lo menos intentamos decir buenos justos venga gente dale paga murmuras habla mal de la gente y si empieza a pagar este le das cien puntos este le vas a dar mil puntos este le vas a dar un millón de puntos hasta que te quedes sin nada pero todavía hay gente te están esperando ¿qué vas a hacer? pues te van a dar ellos pecados te lo ponen encima y luego te irán al infierno así es Dios es justo aquí si has hecho algo te llevan la policía con las cadenas a comer batata en la cárcel ¿o no? muy raro que digas que no hay nada muy raro y Allah me quedo me quedo en shock de que no hay nada y estos injustos asesinos ¿a dónde van? solo respondirme a esto y voy a ser ateo estos injustos corruptos ¿a dónde van? si vuelven y vuelven si mueren y vuelven tierra no meter la cabeza y las personas que han sufrido a lo mejor usted no ha sufrido y yo no he sufrido pero hay mucha gente que está sufrido ¿a saben? están llorando día y noche bye Big Bang hostia tío han sufrido por nada y luego mueren y vuelven tierra no 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 me trae la cabeza y luego el que hace usura aprovechando de los podres si lo has visto en el video de usura aquí tienes el link mira primero el video para entender que es usura arriba hay diferencia entre arriba y interés arriba es aprovechar de los pobres como se pondrán de pie el día de juicio el que tiene dinero que se prepare el dinero que tienes no es tuyo cuando has venido a esta vida no has traído nada y cuando te mueres no vas a llevar nada eso quiere decir que ese dinero no es tuyo si no ayudas a los pobres a los huérfanos prepara el día de juicio el que tiene dinero y no saca Zaka que es el tercer pilar el día de juicio como ha dicho Dios y este dinero que tienes el día del juicio se volverá como un serpiente grande y te empiezan a seguir y tú corriendo detrás ¿cuánto? 50.000 años y ahí puede que Dios te perdone vas al paraíso o vas al infierno a lo mejor has hecho muchos pecados prepara dinero ayudar al sahbe 2,5% tienes mil euros al año ahorrado tienes que sacar 25 euros no hay nada ¿y qué dirán los ricos? menos mal que no tenemos casi nada solo estamos viviendo Dios te dirá mis ángeles han sido injustos contigo no responderás la primera pregunta en el día de juicio entre la gente con la gente asesinatos y la primera pregunta entre usted y Allah la oración los rezos si no rezas ¿qué esperas? ¿qué esperas? ¿qué vergüenza? Dios te ha dado todo y no puedes dar cinco minutos para rezar cinco rezos cinco minutos veinticinco minutos en el día te quedas jugando cuatro horas y no te has borrido pero rezar cinco minutos te cuesta algo ha pasado en tu corazón y ahora gente escuchamos este hadith que está en el libro sonan y no te moverás el día de juicio de tu sitio hasta que serás o hasta que Dios te preguntara cuatro o cinco preguntas la primera pregunta has vivido 70 años y que has hecho en estos 70 años cuando parches mirando las películas pasear dando vueltas tú sabrás y el conocimiento que tienes cuantas veces o cuantas charlas o cuantos vídeos has visto sobre el Islam pero nunca has hablado con una persona ¿qué te pasa tío? habla del Islam habla de tu Señor no tengas miedo cuéntales alguna historia cuéntales algún versículo del Corán cuéntales algún hadith del profeta Mohamed llevas cinco años escuchando y no has aprendido nada ¿qué te pasa tío? si no te quedas aquí pues tío escribe algo en alguna hoja y puedes sentar con tus amigos y dices mira os voy a contar una historia trabaja ¿sabes? trabaja y la tercera el dinero ¿de dónde has sacado el dinero? ¿de qué trabajas? ¿cómo que ganas mucho dinero? ¿cómo has hecho eso? ¿y dónde has gastado ese dinero? ¿solo de fiestas? ¿o dabas caridad o ayudabas a los pobres? ¿tú sabrás? y tu salud tu cuerpo ¿qué has hecho con él? ¿hacías el ayuno lunes y jueves? ¿te levantabas por la noche marital por la noche dos horas tres horas difícil? pero te puedes quedar en la discoteca seis horas bailando o aunque no estás bailando te puedes estar en la calle con tus amigos de pie no te has cansado no te has cansado vaya estas son cuatro o cinco preguntas el día del juicio Dios ha dicho excepto los que son creyentes los buenos están protegidos y qué va a pasar pues Dios me he levantado a las seis de la mañana he hecho ablusión y he realizado el fajr y me quedé sentado haciendo un recuerdo de Allah hasta que salió el sol cinco minutos después he realizado dos raka que se llama salat al-duha y luego he cogido la mochila y me fui al colegio me he comportado muy bien en la clase escuchando al profesor y a las doce cuando mis amigos mis compañeros estaban comiendo yo estaba haciendo recuerdo de Allah y no comes he hecho ayuno al-Maha Akbar y luego a las cuatro he vuelto a casa y saludado a mis padres y a mis hermanos he rezado al-hasr y me he quedado sentado haciendo recuerdo de Allah hasta que llegó el Maghreb he rompido el ayuno y comido he rezado el isha y luego empezó a hacer un poco de agua por las redes sociales enseñando la palabra de Dios a la gente y por la noche he rezado el isha y he rezado un poco de rezo el rezo de noche y el siguiente día igual que bonito Masha'Allah las chicas una mujer casada va a coger su libro y vas a encontrar insha'Allah me he levantado a las seis de la mañana he preparado la comida a mi marido para que vaya al trabajo luego he rezado el fajr y me he quedado haciendo recuerdo de Allah y a las siete y media fue a despertar a mis hijos les he preparado la comida para que vaya al colegio los he llevado al colegio y cuando he vuelto a mi casa haciendo mis tareas preparando la comida a mis hijos y mi marido estaba recitando un poco el Corán y luego fueron a buscar a mis hijos y mi marido me ha vuelto y esperando llamar a la puerta hemos comido juntos luego hemos rezado y por la noche hemos escuchado un poco sobre la palabra de Allah Allah que bonito otros que va a leer levantado a las doce de la mañana no ha rezado el fajr y por donde voy a empezar voy a comer un poco o voy a rezar no sé dos a las por donde vas a empezar y luego ni siquiera reza y que vas a encontrar aquí luego fui con mis amigos a fumar cachimba hasta las doce de la noche y he vuelto a casa y he dormido hasta las doce de la mañana me he levantado otra vez y otros pues que va a encontrar aquí he robado y he matado a la gente he hecho brujería solo eso eso es lo que va a encontrar pero hay otras personas van a querer mentir no van a decir la verdad de lo que ha hecho y sabe que le va a pasar a esta persona muy difícil cuando abre las manos de lo que has hecho cuando abre las piernas de lo que has hecho los ojos y luego gente que va a pasar la balanza aquí y la derecha habrá las buenas obras que has hecho y aquí las malas si tienes muchas obras buenas muchas obras muchos recursos de Allah ayudar a los demás dar calidad ser bueno en casa afuera ser paciente para que tenga muchas obras muchos puntos para que balanza va a pesar mucho en la izquierda tiene mucho estas personas malas cuando verán a los ángeles y todo lo que han hecho no les va a servir para nada quiénes son son esas personas que están en contra de la palabra de Allah y ahora gente os voy a animar un poco para que veáis lo que pesa en la balanza el día de juicio qué obras que pisen mucho en la balanza el profeta Muhammad ha dicho kalimatani khafifatani al lisan zaqilatani pisen mucho en la balanza Allah las ama son muy fáciles subir la lengua el que subhanallah wa bihamdi subhanallah al azim subhanallah wa bihamdi subhanallah al azim decir mucho estas palabras en otro hadith no hay nada que pise mucho en la balanza en el día de juicio como el buen carácter buen carácter si buena persona justa paciencia sonreír venga va tía sonríe un poco no seas resista tío vale y tenemos otro hadith cuando una persona se muere y vas a la mezquita a rezar sobre esa persona y si puedes ir al cementerio a enterrarlo tiene dos montañas de obras puntos y también tenemos otro hadith el profeta Muhammad ya ha dicho el que oculta a una persona lo ocultará Allah el día de juicio que bonito nosotros nos gusta reír de la gente cuando encontramos a una persona no saben hacer algo lo empezamos a grabar y lo subimos en las redes sociales qué vergüenza o cuando por ejemplo una persona ha hecho algún picado lo subimos en las redes sociales como si nosotros somos ángeles qué vergüenza oculta a esa persona Dios te ocultará el día de juicio y ahora gente después de la balanza la gente va a coger sus libros hay quien va a coger su libro con la derecha y hay quien va a coger su libro con la izquierda y hay quien va a coger su libro detrás lo pondrá así y lo coge o va a meter sus manos adentro y lo sacará detrás y lo cogerá su libro muy fuerte el que va a coger su libro con la derecha escúchame este versículo fa emma man odia kitabahu bi amini con la derecha Allahu Akbar o si si sacas el carril de conducir te pondrás muy feliz si estabas buscando trabajo y necesitas dinero y encuentras un buen trabajo estás muy feliz y que hace boxeo cuando gana levantando las manos el que juega a fútbol te imaginas tu hijo jugando a fútbol en la copa mundial y ha ganado como se pondrás y ahora te imaginas usted ahí con la copa Allahu Akbar todos estos ejemplos no tienen nada que ver con el día de juicio cuando coges tu libro con la derecha lo mejor que hay dirá aquí tienes mi libro aquí tienes mi libro mira así hacemos nosotros cuando sacas el carril de conducir mira aquí tienes el carril de conducir aquí 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 mira aquí tienes la medalla mira aquí tienes la copa pues aquí tienes mi libro mira lo que me ha dado Allah mira rezaba por la noche mira lo que me ha dado Allah Allahu Akbar mira me levantaba el fajr para rezar mira era bueno con mis padres mira cuántos puntos me ha dado el hasanat mira era muy buena con mi marido mira lo que me ha dado Allah el señor de los mundos mira bajaba la mirada no quiero el fita no quiero nada mira lo que me ha dado mira gente mira 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 puesto el hijab como Dios quiere mira lo que me ha dado hay un hadith del profeta que Dios hablaba con el creyente aunque ha hecho algunos pecados Dios se ha arrepentido y Dios le dirá te acuerdas cuando has hecho este pecado y le dirá sí sí ¿te acuerdas cuando has hecho ese pecado? mira sí sí y Dios le dirá te he ocultado en esta vida en este mundo y hoy te voy a perdonar y vas al paraíso Allahu Akbar y el que va a coger su libro con la mano izquierda y alguno detrás no sé cómo lo va a hacer si usted no ha sacado el carnet de conducir o se dice no hay gente que no he sacado el carnet de conducir no has visto cuando pierden en el fútbol algunos sentados llorando no vas a ver a nadie diciendo hemos perdido no 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 estas personas cuando cogeran su libro con la izquierda no van a estar felices que dirán y Dios le dirá a este hombre no he tirado los ojos las manos cerebro las piernas comes bebes y Dios le dirá me has olvidado y ahora te olvidaré y Dios le dirá 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 Has dejado nuestra palabra, hoy te dejamos, tira para allá, el último gente es Sirat, la puente, van a pasar ahí todos, los buenos pasarán y llegarán al paraíso y los malos se van a caer en el cielo. Es un hadith del profeta Mohamed pero la verdad contradice con el Corán, Sirat, vamos a pasar encima del puente, contradice con el Corán, yo esto lo rechazo porque contradice con el Corán. El hadith que hay en Sahid Bukhari, un hadith de Abu Sa'id al-Khudri y otro de Abu Huraira, si vuelves a estos dos, estos dos contradicen y también contradicen con el Corán. ¿Por qué? Si vamos a coger el libro con la derecha en Shama, vamos a coger el libro antes del puente o después del puente. se va a coger el libro antes del puente, pues el que coge con la derecha no tendrá miedo, ¿verdad? Ya tiene tu libro, estás a salvo. El que coge con la mano izquierda Pues sabe perfectamente Que va al infierno Y si el puente Y si coge el libro Será después del puente Pues nadie se va a caer Hasta que cojamos nuestro libro O no La segunda Dios ha dicho Cuando habló sobre el infierno Solo gente mala Solo los que están en contra De la palabra de Dios Solo los que rechazan la palabra de Dios Los creyentes Estarán lejos del infierno No van a pasar por el puente del infierno Abajo mirando en el infierno No Dios ha dicho ¿Quién? Los creyentes no Cuando llegarán al infierno Entonces las puertas del infierno El infierno tiene puertas Y se van a abrir Y no vamos a pasar por el puente Y la gente se van a caer El infierno tiene puertas Y se van a abrir Les van a preguntar primero ¿Os ha llegado la palabra de Allah? Entonces las personas Que no les llegó la palabra de Allah Irán al infierno No creo Porque los que van al infierno Les preguntarán primero ¿Se ha llegado la palabra de Dios? Irán sí Pues al infierno No ha seguido la palabra de Allah Gente buena Estarán lejos del infierno Y en el infierno Solo gente mala El versículo que te traen Diciendo que está hablando De el puente Si volvemos al versículo antes Está hablando igual Gente mala En otro versículo Queda muy claro El infierno es para Solo el kafirin Los creyentes Estarán lejos del infierno Cuando recogerán Inshallah El libro con la derecha Estarán muy contentos Muy felices Y ya no habrá miedo Ni nada ¿Y a dónde van? Pues al paraíso Y los malos Pues al infierno En el siguiente vídeo Pues hablaremos sobre El infierno Y el último vídeo Pues hablaremos sobre El paraíso Los vídeos los tenéis En más de 50 lenguas Intentad de mirar En los vídeos Y compartir Y animar Apoyar A los que hacen Dawa A los que aman A la palabra de Allah Y nada gente Nos espera un día Muy largo Nos espera un día Muy fuerte Espero que estéis preparados No pierdáis tiempo Siempre con el cuero de Allah Siempre citando En el Corán Y siempre Siendo bueno Con tus padres Con tu pareja Con tus hijos Con tus amigos Con tus vecinos En el trabajo Intenta siempre Ser paciente No insultes No grites No pelees con nadie Paciencia Vas a ganar Cuando tengas Paciencia Nada gente Nos vemos pronto Salam Alaykum Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.